E-A-E ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando yo te vi tan sexy No pude parar y fue así Tome tus caderas y perdiendo el control Me la acerqué Cuando la choco es contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No pierdas tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No pierdas tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Duro contra el muro Que ella quiere que la rente E-Dale mami Owen y Jack Lo que le meten más, más, más flow Se siguió para la gata E-Dale vente dulce Ven y contraataca Quiere más fuerte Más fuerte y más duro Dale que esta noche yo te lo doy Pero bien seguro Y duro yo la choco Para dársela Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No pierdas tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No pierdas tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Ahora más lento Pero sin pausa Dale que te toco suave Dime que te causa La veo perreando, bailando Y se desarma Sabes seducir su cuerpo es un mejor arma Tú te di para, para Que nadie te para, para Hazme lo sentir mami Que nadie te compara Pum, tú te di para, para Que nadie te para, para Hazme lo sentir mami Que nadie te compara Dale, dale ma Y ahora enciende la llama Y luego dale vamos pa' la cama Yo un caballero y usted toda una dama Dale plama, dale plama Y ahora enciende la llama Luego dale vamos pa' la cama Yo un caballero y usted toda una dama Dale plama, dale plama Me lo vi Tan sexy No pude parar Y fue así Tomé tus caderas Y perdiendo el control Me la acerqué Y cuando la choco es Contra la pared E a e Contra la pared E e e e No pierdas tiempo Este momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Contra la pared E a e Contra la pared E e e e No pierdas tiempo Este momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Si Si Yo Day S еб